Un presunto ladrón fue capturado por parte de las autoridades gracias a la reacción oportuna de la comunidad. La policía invita a la comunidad a denunciar para evitar que salga de nuevo de la cárcel. El crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro. En www.camaratuluá.org, fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. En momentos en el centro estaba presentando un caso donde este joven estaba hurtándole a una persona un celular. La gente reacciona, quiero felicitar a la comunidad tulueña porque está reaccionando, activan las ramas comunitarias y la misma comunidad lo aprende. Le llaman rápidamente al cuadrante, el cuadrante reacciona y le ayuda a la comunidad, donde esta persona la requisan y le encuentran un revólver 38 con tres cartuchos. Y también encontraron tres celulares de alta gama, los cuales ya había hurtado. El eleno de hecho capturado, es trasladado y se genera este hecho importante donde esta persona, de acuerdo a otros videos que tenemos, había generado hurtos, más que todo a mujeres en el tema de celulares de alta gama. ¿Este hombre ya está detenido? ¿Ya está en el judicial? Sí, ya está detenido y está pendiente a la audiencia. Con este tipo de casos de personas que capturan por ladrones, por armas de fuego, ellos, digamos que se necesita que haya más denuncias de la comunidad para que permanezcan en terreno. Sí, afortunadamente la comunidad tulueña está denunciando y los que me ven los invito a que sigan denunciando. Hay información muy importante, pueden llegar al comando del distrito, me buscan a mí o me llaman al 320-300-5531, cuando tengan información importante de casos de estupefacientes, de armas, de todo delito que genere algún problema contra la seguridad ciudadana y nosotros estamos atentos a desarrollar los procesos investigativos para capturar a estas personas. Es importante determinar que si no se coge en flagrancia la persona cometiendo el hecho, hay que iniciar el proceso investigativo. Por eso pedimos que la gente nos informe, porque a veces capturamos personas y la gente al lado dice sí, yo sabía, yo había visto, pero no denuncian. Entonces necesitamos trabajar todos de frente contra la delincuencia.